Bienvenidos, en este video conoceremos la forma de operar matrices con Máxima. Primero, crearemos una matriz de coeficientes de 3x3, para lo cual nos dirigimos al menú álgebra, introducir matriz y aparecerá un cuadro de diálogo, en el cual, como podemos observar el número de filas y columnas estrés por defecto, ajustándose exactamente a la matriz que necesitamos. La opción tipo posee una lista desplegable con 4 opciones, las cuales son General, Diagonal, Simétrica y Antisimétrica. En nuestro caso, elegiremos General. Nombramos A a nuestra matriz, hacemos clic en Aceptar e introducimos los valores de la matriz, en la nueva ventana que aparecerá, los cuales son, menos 2, 3, 5, menos 8, 1, menos 4, 0, 5, menos 7, y 6. Aceptamos y la matriz aparecerá en el área de trabajo de WX Máxima. De igual forma, introduciremos un vector que poseerá 3 filas y una columna, al cual llamaremos B. Introducimos sus valores, los cuales son, 2, 5 y 1. Aceptamos y tendremos creado nuestro vector. Crearemos ahora la matriz ampliada, que definiremos escribiendo en el área de trabajo, AB, dos puntos, ADD CALL, entre paréntesis, A, B. Presionamos GIF, más ENTER y con esta orden, añadimos la columna B a la matriz A. Ahora, calcularemos el rango de las dos matrices, utilizando el comando RANK, entre paréntesis, A, para la primera, y RANK, entre paréntesis, A, B, para la segunda matriz, con lo cual, comprobamos que el rango de ambas matrices coincide y estas poseen el mismo número de incógnitas. Por lo tanto, tenemos un sistema compatible determinado y existe solución única. Resolvamos el sistema multiplicando por la izquierda la matriz inversa de A. Para esto, escribimos, INP A, dos puntos, INVERT, entre paréntesis, A. Presionamos SHIFT, más ENTER, con lo cual, calculamos la matriz inversa de A. Seguido a esto, multiplicamos el vector B, por la izquierda, por la matriz inversa de A, escribiendo, INP A, punto B. Recordemos que el punto, denota el producto entre matrices. Presionamos SHIFT, más ENTER y máxima nos muestra la solución del sistema. Además, podemos resolver este mismo sistema utilizando la potencia de cálculo de máxima, eligiendo desde el menú ecuaciones, la opción resolver sistema lineal. Colocamos el número de ecuaciones, que por defecto es 3. Aceptamos. Introducimos cada una de las ecuaciones, las cuales son, menos 2X, más 3Y, más 5Z, igual a 2, menos 8X, más 1Y, menos 4Z, igual a 5. Y la última, 5X, menos 7Y, más 6Z, igual a 1. Introducimos sus variables, hacemos clic en aceptar, y obtendremos la solución del sistema, comprobando así, el correcto desarrollo del procedimiento anterior. Y es así, como máxima, es una excelente herramienta para la creación de matrices y la realización de operaciones entre ellas.